¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me puedes escuchar? ¿Me estoy un poquito cortado? Ah, ok. Lo siento. ¿Cómo estás? Bienvenida a tu clase de inglés corporativo. Bienvenida a tu clase de inglés. Bienvenida a tu clase de inglés. Bienvenida a tu clase de inglés. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Oh, sí. ¿Ahí estamos? ¿Con todas las vocales aquí estoy? ¿Con la A dice after? Ok, after. ¿Aaron? ¿Aaron? Ok. ¿Y hello? ¿Hello? ¿Hello o hello? Ok. ¿Es una H-E-L-L-O? ¿Me puedes prender la cámara para poder verte la pronunciación? Porque necesito verte los labios. ¿Cómo haces los labios para ver si estás articulando bien las palabras? Ok, excelente. Ok. ¿Ahora dime? ¿Ahora con la E? Here. ¿Cómo? Here. Here. Ok. Con la E se iba a escuchar como E, ¿verdad? Ajá. E-lefante. Elefante. Entonces, ahí escucho una E. Here. Tendría que decir her. Here. Correcto, sí. Exacto. Here. Entonces, es una H-E. Es una H, una E y una R, ¿no? Solo la E-A-R. ¿Eh? Oh, entonces, ese, ese, hay una, allí hay una, una regla que la vamos a cambiar ahora. Entonces, esa, esa es una E-R, ¿verdad? E-R. Es de oreja. Sí, E-R. Entonces, tiene que ser E-R. Pero vamos a aprender a hoy. E-R. Solo E-R, no E-R. E-R. Vamos a aprender la regla hoy. Ok, muy bien. ¿Otra? E-R. 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 Con la I, high scream. High scream. Entonces, la I no suena como I, sino que como I. Y en la. High scream. La palabra tenía que ser con el sonido de I. Como iglu. Is. ¿Sí? Ese sonido teníamos que buscar las palabras con el sonido de I. I. Iguana. Iglu. Pero I ya lleva, es otra regla que vamos a aprender hoy. Ese es de la vocal larga. Entonces, andaban buscando. Hi, Andrea. It. Hi. It. Ajá. Ya, sería una I, ¿verdad? Entonces, sería E-A. T, ¿verdad? It es de él o ella. It. 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 O, it. It. Ajá, it. Porque it. It. Ah. It. It. Eh, cuando se pronuncia la I, no se pronuncia la I, así con I, sino que se pronuncia E-E-T. It. Como cuando decimos es. ¿Ya? No se dice I. No. Porque si yo digo it, es comer. It. Acuérdense que estamos aprendiendo los sonidos de las letras, ahí es donde estamos comenzando. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Y con la O, ¿verdad? Y con la O, eh, orange. Orange, muy bien, sí, orange, sí. Orange, orange, ajá. Onion. Onion. Onion, ¿qué es donde se puede? Sí, onion. Sí, se acuerda que mother, a, decía mother. Bienvenida, bienvenida Brenda. La Lidia. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Estamos revisando el trabajo, la tarea que estamos haciendo. Ok, entonces, y ahora falta con la A. Con la U. Y en la A, el sonido, ¿verdad? A. Up. Y la otra que le dije con la vocal O, fue object. Object, object, no object. No object. 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 Y con la U. Con la U, ¿qué es el sonido? Con la U, ¿qué es el sonido? Bienvenida Brenda. Ugly es feo. Ugly, no ugly. Ugly. A, A, tiene que, tiene que bajar así. Ugly. Ugly. Ugly, no ugly. Ugly. Y la otra es, ambrela. A, ambrela. Muy bien, excelente. Ambrela. Todo eso, ambrela. Sí, la U. Muchas personas dicen, umbrela. Pero no, el sonido de la A, de la U, es como A, cuando se cae la, la quijada. A, ambrela. Y ugly. Ambrela. The teacher is too. Y la U. Y la última que leíste fue de, on, under, o under, no sé cómo se dice. A, under, under. Under. Sí, no under, under. Acuérdense, siempre que vea la U, acuérdense de la pronunciación. Sí, la pronunciación es A, under. So, under, umbrela. ¿Igual la otra? Understand. Fueron dos de cada uno. Sí, ajá. Object, se le dijo. Ah, esa fue con la O, object. Yeah. Ok, very good. Excelente. Un aplauso para, para Janet Martínez, cumplió su trabajo. Ahora, vamos a ver, Andrea, por favor. Ok, yo hice unas, unas que otras. Appearment. No sé si estoy diciéndolo bien. No, 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 lo está diciendo bien, nada más que el acento que le estamos dando no es. Es apartment. Ah, ok, ok, apartment. Apartment, yes, ajá. Apartment, ok. Aeroport. Aeroport. ¿Es aeropuerto? Airport, pero. Airport, es cierto. Allí ya no se escucha la A, que andaban buscando el sonido de la A. ¿Se acuerda? Apple. Allí ya la A se escucha como A. Airport, airport, airport. Entonces, ese sonido ya nos va a confundir. Entonces, las palabras que andaban buscando es A, Apple, apartment. Muy bien. Ok. ¿Con la E? Entonces, las otras no, porque puse A, o sea, años y A, planet. Esas no me van a funcionar. Eran dos de cada vocal, ¿verdad? Ajá. Ajá. Sí, esas no me van a funcionar, entonces. ¿La E? Solamente es, ajá, la E. Que se escuche E. 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 Huevo. Egg. Muy bien. Egg. 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 Muy bien. Example. 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 Ahora vamos a aprender cómo se pronuncia la letra L. La L, la L, porque muchos tenemos la postura de decir, example, y no es example, sino que es example, la punta de la lengua atrás de los dientes de enfrente, de arriba. Así se hace la L. ¿Ok? Muy bien, example. Ahora con la E. La E de igloo. Andrea. Insect. Insect. Muy bien. Insect. Muy bien. Excelente. Imagination. Este, imagination. 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 Digamos, imagination. Ahí tenemos la E. Imagination. Y la A, ¿verdad? Imagination. Muy bien. Ok, estamos con la O. Ah, de mother. Oh, ocean. Ocean. ¿De océano? O sea, océano. Ajá. ¿Cómo se pronuncia eso? Ocean. 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 Very good. Ocean. Ocean. Por ejemplo, teacher, estaba viendo la palabra. Original. Original. ¿Por qué se escriben iguales y se pronuncia diferente? No se pronuncia diferente. Original. Y en español nosotros lo decimos original. Sí, porque la G la pronunciamos nosotros diferente, pero en inglés la G el sonido es ya. Ya, de llave. Original. Entonces nosotros la decimos malo, como es. No, 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 no. No, no, no. Español e inglés, acuérdense, cuando hablamos español es una cosa, cuando hablamos inglés es otra cosa, pronunciación de inglés es una y pronunciación de español es otra. Por eso es que a veces el inglés es un poquito complicado. No, 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 no. Cuando usted habla inglés es inglés, cuando usted habla español es español. Por ejemplo, madre, no lo voy a confundir con mother, padre, no lo voy a confundir con father, son dos pronunciaciones diferentes. Cuando está hablando inglés usted tiene que empezar a pensar en inglés. Por eso es que estamos aprendiendo esos sonidos de las vocales. ¿Ok? Ok, teacher, de la U. Le es A, ¿verdad? Voy a escuchar A. Sí, está Ankle. ¿Ankle? 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 Ah, very good. By goodness, that's a good pronunciation. Ankle. Yes, ajá. Ankle. Tío. Eh, de ahí está. Ajá, quiero ver. Ah, no sé si uniforme. Ahí dice no, porque es la uniform. Es decir, escucha U. No, U, con uniform. O uniform. Es igual que unit, unit, university. Esa se me escucha, es como con Y. Sí. Entonces, la, por eso puse varias palabras, porque tenía esa duda, pero de ahí la otra que tengo, umbrella. 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 Ok, excelente, muy bien, excelente. Vamos a movernos con Brenda, Brenda Cruz. Sí, eh, con A tengo animal. Animal, ajá, animal. Last. Last, muy bien, excelente. Con E, exit. Permítame, vamos a ver si escuchamos la diferencia entre esta. Last y last. Oye la diferencia. Last y last. Si yo digo last, estoy escribiendo L-U-S-T. L-U-S-T. Last. Pero si yo digo last, como Apple, A, A. Esta es la A que estamos aprendiendo. Apple. Last. El último, ¿verdad? ¿Qué es eso, Tinchin? Último. Sí. Last. Last. L-A-S-T. L-A-S-T. Es last. Es último. Ya. Ya. Ok, la otra. Con E, exit. Exit, muy bien. Emergency. Emergency. Very good. Excelente. Ahora con la E de igloo. Fish. Fish. Muy bien. Y fish, fish, déjenme decirle alguna cosa. Fish es singular y plural. No se dice fishes, sino que fish es one fish, two fish. Two fish. One fish, two fish. Ok, entonces esa palabra es una palabra confusa porque se escribe singular y plural. One fish, two fish. Ok, no se dice fishes. Y eso es por la terminación. Sí, correcto. Son palabras excepciones que hay a las reglas. Ok. Eh, y innovation. 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 Ok, very good. La A de mother A. Door. Door. Door sería D-O-O-R. Eso vamos a aprender la regla. Esta no, no, no cabe entre esa categoría. Hay una regla que la vamos a aprender hoy. Ok. De la door. Ok. Dog. 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 Yeah. No dog. ¿Verdad? Dog. Como ma, mother. Por eso le dicen palabra para que aprendan el sonido de la A. Ma, there. Y en la otra le diría dog. No dog. No dog. Listen to the dog. Yeah? Yes. Ok. Y la U, la U. Ultimate. No, porque dice U y estamos buscando el sonido de la A, ¿verdad? Por ejemplo, app, que dije anoche, but, entonces esa U que tiene ese sonido, esas palabras es la que andamos buscando. Ultimate tiene la U, ultimate. Ultimate. Ok. 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 Ay, no se me ocurre ahorita, ni buena que me suene como con A. No la escribió. No la escribió. No, únicamente puse Ultimate University. No, University. Pero diferente. Ajá. Sí, estamos con la U, pero es un sonido largo. Ok. Excelente, muy bien. Excelente, muy bien. Jenny, Jenny Lizette. Good evening. Good evening. Alarm. 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 Este, vamos a, hoy vamos a hablar acerca de las terminaciones de las palabras porque no es lo mismo my name is que my name is. vea, my name is, he oído muchas veces que dice my name is, en vez de decir my name, name, porque termina en el sonido último que tenemos que escuchar es la my name is, Antonio. Yes, entonces, tenemos que escuchar esa, es la última consonante de esa palabra. Ok. Ok. La siguiente es, assist. 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 Yes. Can I assist you? Assist you, yes. Puedo ayudar con algo. Yes, assist. Assist. Con. Eh, early. 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 Ok. Very. Very. Ok. Cuando nosotros. Very. Very. Mire, very, very, lo escribo con la B, B, E, R, Y, pero cuando yo digo very, es diferente. Si se fija, very, cuando me muerdo así los labios, es en la pronunciación de la V, así, very, mire, very, ahora, very, es diferente. Como cuando nosotros decimos que es una vaca para ustedes, cualquiera que me conteste, que es una vaca. ¿Alguien no sabe que es una vaca? Una vaca, un animal, un cao, ok. Un cao, ok. ¿Alguien más? Vaca, vaca. Pues ahí está haciendo el sonido con la B larga, teacher. Exacto, ¿quién me dijo así? No lo está pronunciando con la V. ¿Quién me está, quién me está hablando? Sí, es la diferencia. Soy Cori. Cori, puede poner su cámara, por favor. Cori Monterrosa. Cori, puede poner su cámara, por favor. Claro. Gracias. Ok, muy bien. Un aplauso para Cori. Un aplauso para Cori. Eso quiere decir que ella puede oír la diferencia entre una palabra y otra. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a ayudar al sonido de las palabras? A que ustedes escucharan y entendieran lo que la otra persona estaba hablando. Esto es parte de eso. Porque si yo digo vaca es B-A-C-A y no es un animal, no es un cao. Una vaca, los colombianos le llaman a lo que le ponen arriba a los carros para poner maletas. Esa es una vaca. Pero vaca es una cao, una mu, cao, vaca. ¿Sí? Mira los labios. Vaca y vaca. ¿Sí? Entonces, lo mismo es cuando yo digo en inglés berry y berry. Oye la diferencia. Very. How are you? I am ok. Thank you very much. Very much. ¿Sí? ¿Es diferente a thank you o thank you very much? Oye el acento. Thank you very much. Es totalmente diferente porque las palabras no están articuladas bien. Thank you very much. Much. Y es esto lo vimos anoche. Correcto. Que la TH como thank you se escribe T-H-A-N-K. Thank you. Very much. ¿Estamos? Ok, Janet. Gracias, gracias por esas palabras porque me dan oportunidad de poder darles las instrucciones para que nosotros empecemos a hablar diferentemente y a tener mejor articulación porque eso se trata de inglés, que tenga buena articulación. Próxima palabra, Jenny. Intelligent. Intelligent. Yes. Intelligent. Muy bien. Intelligent. Próxima. Sing. 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 De cantar. Sing. Sing. Ok. Muy bien. Forever. Forever. Entonces sería la O. Forever. Muy bien. La O. Ok. Short. ¿Es short o short? Short. Ok. La S. Corto, no sé. La S. Tiene que decir como. Así. Short. 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 Diga. Short. Entonces. Short. Y espero que todos estén haciendo esa, esa, eso, ¿verdad? Porque acuérdense que el inglés se aprende de esa manera, haciendo las articulaciones de otra forma, viendo, solo viendo. No van a aprender. Entonces, quiero que todo lo que estoy haciendo yo aquí, ustedes también lo hagan. Ver la diferencia. Ok. Ahorita estamos viendo la diferencia entre short y short. ¿Sí? Hay una diferencia entre sh y cha, cha, cha. C-H es cha, cha. Y S-H es short. Short. ¿Cómo dicen? Short. ¿Ya? Entonces, short. Muy bien. Excelente. Ok. Understand. Ah, ok. ¿Cuál es la diferencia entre understand y understand? Understand. Understand. Porque la U se ve como A. Tienen que decir como A. Y ese es el sonido que andamos buscando. Understand. Very good. Ok. Ok. Uncomfortable. ¿Perdón? Uncomfortable. Comfortable. Uncomfortable. 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 Muy bien. Excelente. Uncomfortable. Veo. Los estoy viendo y ni uno está repitiendo lo que estamos diciendo nosotros. Ustedes tienen que estar repitiendo todos. Absolutamente todos. Brenda Sandoval, Brenda Cruz, Andrea Cristal, Janet Martínez y Jorge Monterrosa y Benjamín Ayala. Tengo que estar repitiendo todo. Acuérdense que estamos como niños ahorita. Empezando a hablar, articular. Porque queremos ganar mejor pronunciación. Y la única forma como lo vamos a hacer es practicando. Practicando y practicando y practicando. Tenemos todos los días para practicar. Espero que al final de este curso, de esas cuatro semanas, tres semanas, ya tengamos mejor articulación. Primero Dios. Pero tenemos que hacerlo. Ustedes tienen que ayudarme en eso de practicar. ¿Ok? Ok. Gracias. Evelyn, Elizabeth, por favor. Evelyn, Elizabeth, por favor. Hola, profesor. Hola. Buenas noches. Mis palabras con la letra A es bad. 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 Bad o bad. Bad. Ok. La terminación es con una T o con TH. Con D. Bad. Ok. Bad. 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 D, D, D. Hagan este sonido. El sonido. El sonido de la T en inglés se hace poniendo la lengua arriba, atrás de los dientes de enfrente y se dice, da, 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 da. Así, da, 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 da. Janet, quítese la mano así. Janet, quítese la mano así. Despacio. Vamos a decir, da, da. Escucha el sonido. Da, da, da. Da. Muy bien, excelente. Da. Andrea, quizás, da, da, da. No sé si chocar la lengua con mis dientes o de arriba o no. Eh, eh. Solo suelta. Da. 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 No, la, da, 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 da. No sé si, da. Cuando usted dice, mire, cuando usted dice, ba, ba, de, oiga, bad, 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 bad. bad 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 muy bien bad de preguntar es muy bien otra stars 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 a stars eran dos de cada una de aquí en adelante vamos a decir una de cada vocal para que podamos terminar esto y por qué la electrónica el tránic el tránic el tránic y y en fin y en fin y en fin y en fin excelente carlos rendero solite ser nada que hay hay dino congo nada para hablar con brenda sandoval tengo lo que es con la A con la E con la A, ¿qué fue? April April la hace como A entonces no aplica para el sonido de A el sonido tenía que ser A, como Apple Apple yo me tomé como Abril April ahí la hace como A una A larga entonces mi primo tampoco lo aplica con la con la I sería ¿Elefant? con la E con la E entonces estoy confundida mezclé con las vocales en español las vocales estamos aprendiendo sí, sí, los S en inglés ajá, ok bocales cortas el sonido de la vocal corta es A E I A y A tienen que andar buscando sí ok entonces ajá con la I sería con la O orange con la U sería su y umbrella no si estamos buscando el sonido de la U sería A quiere decir que no se dice umbrella ¿cómo se diría? ajá que vaya a poder lo quitar a umbrella umbrella diga repetir umbrella 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 muy bien umbrella porque el sonido muy bien excelente Brenda Benjamín con A Army Army muy bien Army si escuchan la Army Smart solo una de cada una por favor Benjamín Army con B Army con B con E Bedroom Bedroom con I Chair Chair con Chair Benjamín Chair 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 muy bien con O Cellphone Cellphone muy bien y con U UFO Ufo what do you mean UFO no no OVNI ese es UFO UFO ok yes no I jump ok skip skip ok skip ok excelente muy bien Benjamín Edwin no está con nosotros Miguel tampoco Delmi si teacher podían prender las cámaras por favor ok Miguel cuáles son tus palabras ok con la A Appear Appear muy bien con la E Education Education very good con la I Ilegal Illegal 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 ok con la O Object Object muy bien Object y con la Desempleado Unemployed 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 muy bien excelente muy bien me gusta esa palabra unemployed ahorita tenemos bastantes personas unemployed unemployed se le pone la ed que son desempleados many we have many people many unemployed people nowadays tenemos bastantes desempleados hoy en día muy bien gracias muy amable Demi Carranza Billy Vega Carlos Bonilla Corrie Monterrosa yo no pude hacer no hay problema no hay problema Corrie Monterrosa pero si estás escuchando verdad lo que estamos aquí hay hay ok tengo problemas de conexión y me saca de la de la reunión no voy a poner la cámara por eso lo siento mucho si tenemos voy a decir las que busqué está bien tenemos problemas con 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 la plataforma en este momento ok bueno con la tengo sí con la tengo lamp 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 con la tengo elevator elevator yes muy bien elevator ahí tengo picture picture yes picture muy bien yes con la tengo hour 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 ok casi no pero pero está bien aceptable hour ajá o job job también lo tenía eso está mejor job 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 es trabajo and beats vamos a ver i am looking for a job i am looking for a job ando buscando trabajo job ok muy bien excelente y con la u que es a cory cory ok parece que está teniendo un problema ok entonces si ya pasamos todo bienvenidos a esta subclase nos nos me entré más rápido más temprano a la clase porque sabía que íbamos a estar con este verificación del homework esto le va a ayudar bastante porque cada uno de ustedes va a ver dónde es que necesita improve en las palabras para que la vayamos articulando mejor de todo esto es para la articulación la articulación en la forma como yo hago mi boca para poder decir las palabras entonces la v en inglés acuérdense el sonido de ella se saca haciendo esto ok por ejemplo véanme a mí y díganme qué estoy diciendo mi nombre my name is víctor está bien pronunciado eso my name is víctor no lo estoy diciendo con b grande con b grande ¿verdad? entonces en inglés lo mismo my name is víctor oye la diferencia víctor y víctor víctor la otra que vamos a aprender hoy es la pronunciación de la r ya hay tres pronunciaciones que tenemos tenemos pronunciación latina pronunciación francesa y pronunciación de inglés por ejemplo yo en inglés la r se dice se hace el sonido de la r se hace poniendo el tip de la tongue la puntita de la lengua arriba en el paladar arriba y se hace este sonido todos hagámoslo la lengua arriba el paladar va a ser un poco difícil pero es más difícil el francés el francés se hace atrás de la lengua cuando dice merci yo m'appelle Antonio merci 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 entonces son tres pronunciaciones la r lo que vamos a aprender hoy es la r inglesa r r como ra la punta de la lengua arriba del paladar ra 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 ahora ahora digamos llor 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 me gusta me gusta miguel llor como llor 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 ahora ahora escúcheme oiga los dos acentos por eso es que el norteamericano dice tu eres español porque uno dice what is your name Entonces él sabe diferenciar entre R y R. Entonces, pero si usted dice, what is your name? Oiga la R. Your name. Cuando digo yo, nuestro maestro, yo digo, our, our teacher, pero otro acento sería our teacher. Our teacher es diferente de our teacher. Our. La R. La R hace la diferencia. La R. Entonces, quiero que me pregunten a mí cuál es mi nombre. Se les voy a ir de esta manera. Teacher, what is your, your, no, el your, ando buscando your, ese no lo quiero ir, your, no, your name. Empecemos, Janet. Teacher, teacher. What teacher, your name? Teacher, what is your name? Tell me. Janet. What? Teacher. 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 What is your name? Teacher. No lo entendí como tengo que preguntarle. Ok. Primero diga teacher. Teacher. What is your name? Teacher. What is your, your name? Yes. Tratemos de hacer ese acento de R. Your. Your. Your name. Your. Muy bien. Very good. Tell me. Tell me. ¿Verdad? ¿Verdad? Teacher se congeló. Vamos a hacerlo. Tell me. No, teacher. Teacher is teacher. Es camiseta. Teacher. Ah, sorry. Es camiseta. Sure. Teacher. Es teacher. Chair. Teacher. Teacher. Por ahí empecemos. Teacher. Tell me. Teacher. Teacher. What is your name? Ok. Ahora vamos a ver la guá, guá. Como decimos aguacate. A guacate. O decimos aguacate. No. A guacate. A guacate. Entonces la W, la W en inglés se dice guá. 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 Jenny. Guá. 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 Muy bien. Guá. Miguel. Guá. 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 Miguel. Guá. 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 la y la y la pronunciación de la y es como una y latina entonces si nosotros escribimos y ¿cómo decimos amarillo? yellow yellow ok la mayoría de personas dicen yellow ¿verdad? yellow yellow la pronunciación correcta es yellow 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 ayer se dice yesterday yesterday no yesterday 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 I went yes I went to eat pupusas yesterday my friend yes I went to eat pupusas yesterday with my friend ¿si? yesterday entonces la y ciega el sonido de ella es y yes yes very good ya no quiero escuchar yes yes anymore sino que yes 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 una pregunta pero si hablamos de yellow yellow es amarillo ok ok es amarillo pero cuando empiezan con h y esas cosas la h el sonido de la h cuando no es muda tiene el sonido de la j ya la j en español por ejemplo como home very good home oh what are you home benjamin home como home o hello hello decimos la j hello hello teacher how are you yes how are you no 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 how are you ok quiero quiero que me escuche quiero que me escuche esta pronunciación no es buena pronunciación how are you how are you teacher no porque se ve como que estoy diciendo jaguar un jaguar wow wow entonces la pronunciación correcta es hello how are you how you hello how are you how are you there we go hello how 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 are you how are you no how are you how 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 are you how how are you how are you how are you repitamos todo how 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 are 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 you 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 otra vez how 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 are 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 how are you how are you how are you are are you are are how are how are acuérdense vamos a ver le vamos a dar un poquito más de rapidez no le puede escuchar todo el tiempo lo dije mal no va a decir cuando me da asco algo entonces ya vimos de la W la H de la Y y de la V entonces eso eso nos va a ayudar para que nosotros vayamos mejorando nuestra pronunciación porque ya sabemos cómo hacerlo, cómo suena esto y cómo tengo que articular yo mi boca para que ese sonido me salga una cosa que voy a decir qué bueno que usted nos está enseñando eso porque la mayoría de teachers nos han nos han corrido ando si nos equivocamos nos han nos han enseñado solamente lo de las cosas de escrituras escrituras pero en realidad es muy importante el movimiento de la voz y la forma de cómo pronunciarlo y fuera bonito no sé si mi opinión está que pudieran poner ya sea usted o algún compañero aportar alguna idea de más o menos de algunas palabras como se escucharan así como con las letras en español así como con la J la I así cuando terminemos fuera bonito cuando terminemos todas estas clases ustedes van a tener la habilidad de poder leer una palabra en inglés un noventa por ciento sin equivocarse porque ya van a saber los sonidos de cada letra y van a ver las reglas que yo les voy a enseñar para que ustedes puedan reconocerlas y puedan empezar a practicarlas hablando ¿ah? ¿estamos bien? Gracias lo menos un ochenta por ciento porque si no lo estamos haciendo no vamos a poder tener esta interacción que es el fundamento usted tiene una buena base un buen fundamento en su inglés no va a tener problemas después para poder pronunciar unas palabras pero si no tiene esa base entonces se le va a hacer muy difícil y eso puede crear que usted se desanime y no quiera aprender inglés el inglés es un lenguaje tan bonito tan fácil de aprenderlo ver a que el español es bien difícil aprenderlo muchas reglas inglés no tiene muchas reglas así es que les aconsejo que practiquen todo esto que estamos aprendiendo hoy ¿ok? excelente ¿alguna pregunta? ¿no? no, ninguna teacher mire una una tal vez una idea o no sé usted que piensa pero está muy bonito lo que usted nos está enseñando acerca de cómo mover nuestra boca pero fuera bonito que si tuviéramos media hora de la plataforma y media hora de un ejercicio nosotros practicando con nuestra nuestra boca o lo que usted nos quiera enseñar porque decía en la plataforma ahorita yo no he entrado pero parece que estaba hablando ahí de los meses en la plataforma ahorita ok ahora vamos a ahí esto es lo que quería entrar vea mire todo esto que estamos haciendo aquí le va a ayudar en los números y los meses ¿por qué? porque ¿cómo se se dice meses en inglés? month 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 ¿verdad? month ¿verdad? month ahora ¿y dónde sacó ese month? month ¿le enseñé yo cómo dice la O? ¿le enseñé yo cómo se pronuncia la TH? ¿sí verdad? month entonces ya usted sabe la pronunciación de la TH y la pronunciación de la O usted va a decir month 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 entonces esto que le estoy enseñando aquí le sirve para la plataforma y para la pronunciación y para leer en cualquier parte del mundo en inglés así que son las bases que usted está aprendiendo y usted se va a hacer un maestro después le va a poder enseñar a otro inglés porque eso es lo que estoy preparando yo maestros para poder ir a enseñar inglés así que ustedes son afortunados que van a aprender todo eso ¿ok? con la plataforma vamos a ver alguien se ha metido a la plataforma a oírlo de los meses ¿tienen alguna pregunta de ellos o vemos el video de cuatro minutos y después tal vez generamos las preguntas ok me parece ok si el video el video entonces vamos a ver el video del señor Sainz t-shirt no t-shirt no porque es camisa t-shirt t-shirt eso sería camisa t-shirt 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 vamos a ver un segundo por favor un minuto mientras verifico aquí t-shirt un segundo t-shirt t-shirt ok un segundo porque sé aquí tenía listo pero parece que ya no está permítanme ¿ok? un segundo ok ok entonces vamos a ver este video aquí dice ¿están viendo todos? sí sí aquí vamos a leer esto dice by the end of this class you will learn by the month and date additionally you will learn to about birthday esto esto está aquí abajo está traducido pero quiero que nos enfoquemos en esto by the end of this class by the end of this class by the end of this class sí entonces of this class ajá si vemos si se fija usted by sí ya podemos leer esta the end quiero 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 que se fijen en esto hay unas veces que la th hay unas veces que la th e se ve como da y otras veces se ve como di ¿ya? ¿cuándo es que nosotros pronunciamos di y cuándo pronunciamos da? se pronuncia di toda vez que esta palabra es seguida por una vocal que la otra palabra empiece con una vocal entonces aquí usted va a leer by the end by the end no se puede decir by the end sino que la pronunciación correcta sería by the end of this class the end of this class you by the end yo you 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 todos por favor you you will 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 the 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 month 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 about 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 date digamos aquí a la th acuérdense que la th tiene que sacar la lengua birth muy bien muy buen trabajo vamos a ver el video esto para que nosotros aprendamos acerca de los estos estos números son números ordinales se llaman ordinal numbers porque están ordenados ya se llaman ordinal numbers ok 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 no se escucha no se oye no se escucha no 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 ok 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 entonces me va a tocar a mí ok aquí nos está indicando los meses más en date esto dice los meses y las fechas dates ya entonces aquí la jota se escucha como ya ya esa es la pronunciación de la jota ya entonces esto se va a decir january 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 benjamín benjamín por favor january january ahora februari 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 March, April, April, May, June, July, August, August, September, September, October, October, November, November, December, December, December. Muy bien, excelente. Ahora, aquí vamos a ver los números ordinales. Esto, si se fijan, tiene una I, pero el sonido que van a hacer allí es una E. Entonces van a ver. Excelente, excelente. Ahí va a decir. First. 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 Second. 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 Este se va a ir con la E también. Entonces va a decir. Third. 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 Fourth. 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 Ahora este es. Fifth. 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 Ahora six. 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 Sevens Eight. Eight. Nine. Nine. Ten. Ten. Eleven. 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 Twelve. Twelve. Nineteen 그리고 Aquí es apenas como E. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20. 20 20 20 21 21 21 22 22 23 23 23 24 24 26 26 26 27 27 28 29 39 30 30 30 30 30 Thirty years. Thirty years. Thirty years. Thirty years. La lengua para afuera. Thirty years. Thirty years. Thirty years. Thirty years. Thirty years. Thirty years. Muy bien. Thirty years. Ok. Vamos a ver. Janet Martínez. Díganme. el sexto en en second month of the year second month of the year what is the second of the year month second month este is the first one yes is the second month what is the second month of the year february february muy bien martínez janet martínez what is the fourth month of the year me pueden por favor este perrito el del perrito puede ponerle micrófono por la clase en la comida ok what is the fifth month of the year may may muy bien vamos a regresar con janet martínez what is the eighth month of the year july 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 elizabeth elizabeth what is the ninth month of the year elizabeth 9th month of the year 9th September September very good, excellent excellent ok quiero un voluntario what is the 11th month of the year, anybody November November very good, excellent ok, so I guess we have completed this class today and tomorrow we will continue with another pronunciation and we will continue also with going to and some verbs, ok ok if you have any questions for me you have any questions for me ¿tienen alguna pregunta? any questions ¿alguna pregunta? any questions vamos a para mañana por favor este cuando tengamos así un animalito atrás o tengamos por favor ponganle mute al al micrófono para que la clase la podamos oír bien aquí yo creo que muchos no me escuchan hasta las claserolas andan la ventana ahí si entonces está más agresivo hagamos hagamos eso hagamosle quien anda poniendo eso quien anda pegándole al estudo yo le puedo poner mute pero no veo perfecto que yo le haga mute a tu micrófono así que por favor ayúdenme en eso para que podamos tener una clase más amena ok adelante comer al perro temprano excelente ¿alguna pregunta? no no thank you for being in your class and I see you tomorrow ok ok see you later teacher good night see you tomorrow see you later ok chao 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 uh Vicente Vicente Fernandez pusieron